Nueva sesión de ciudades literarias que hasta ahora se ha celebrado en Cádiz en tres ocasiones con un gran éxito de convocatoria. En esta cuarta ocasión el escritor gaditano afincado en Alemania, Benito Olmo, acompañó a los lectores y lectoras por los escenarios de su libro La maniobra de la tortuga, el primero de los dos protagonizados por el inspector Manuel Bianchetti. Sí, pues bueno, el Cádiz, el centro de dos atletas, aprovechando que estaba en Cádiz para la promoción de mi última novela, el gran rojo, pues contactó conmigo y me propuso hacer esta ruta, una ruta por alguno de los escenarios que aparecen en la maniobra de la tortuga. A mí me pareció una idea formidable, es una idea que yo tenía en la cabeza pero que la tenía sepultada desde hace unos cuantos años y me la han refrescado y creo que la ruta va a ser bastante divertida, bastante didáctica, porque vamos a ver un Cádiz luminoso, un Cádiz lleno de luz y de alegría, convertido en escenarios de novela negra y eso siempre es atractivo, creo yo. Así los asistentes a la ruta pasearon por los principales escenarios de su libro ubicados en el centro histórico gaditano, como el Campo del Sur, la Plaza de la Libertad, la Calle Sopranis, el Paseo de Canalejas o la Punta de San Felipe, entre otros. Aparece mucho Cádiz, hoy en concreto vamos a movernos por la Plaza de Abastos, vamos a movernos por Sopranis, por Santa María, también iremos al Paseo de Canalejas, terminaremos en la Punta de San Felipe y también pasaremos por la Plaza de España y contaremos, no solamente leeremos algunos pasajes de la novela, sino que además contaremos algunos de las anécdotas, de las curiosidades de través de la escritura de esos pasajes concretos. Precisamente estos días, el autor está por un lado inmerso en el rodaje de la película basada en su novela, dirigida por Juan Miguel Castillo y protagonizada por Natalia de Molina, y por otro está de promoción de su último libro, El Gran Rojo, que transcurre en la ciudad alemana de Frankfurt con un nuevo protagonista, detective privado Mascarell.